Esto es Basado en Hechos Reales, con Paulo Cablan, el mojador de bombachas. Un claro ejemplo de cómo convertir una sección seria en otra cosa. ¡Ay, Pablo Cablan, lo sé, lo sé! ¡Ay, Pablo Cablan, lo sé, lo sé! Solo quiere estar en el auto que aparezca esta música y yo cantando Pablo Cablan. Por suerte, no borraron la presentación, ¿no? No, no la borraron por algo. Dijeron, déjalo, porque es por las dudas, ¿viste? No, y aparece otro. Y le ponen lo mismo. Acá se recicla mucho. Acá se recicla todo. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. ¿Se te nota la voz igual? ¿La voz igual? ¿Más viejo? Bueno, menos gordo, me estoy cuidando. Sí, estás blanquiti. Dejé de fumar ocho meses, nueve meses sin fumar. Uy, cómo debe estar el pobre garibote, la que debe tener que aguantar. Sí, sí, sí. Porque te agarra cuando dejás de fumar. Claro, engordás y caminás por las paredes. Porque estás mal. Es como cuando no comes harina, ¿viste? Es así, es lo mismo, no comí. Y ahora estoy sin fumar, sin comer harinas, pobre garibote, ¿no? Caminando por las paredes. ¡Asesinen, gente! ¡Que quiero casos! ¡Quiero casos policial y la puta que lo parió todo el día! ¿De qué nos vas a hablar? Ojalá que estés con nosotros todo el año. La negra lo está haciendo. Dijo, ay, por favor, realmente me sentí tan mal. Dijo, cuando se fue. Ella lloró, porque ella llora también. Hijo, me sentí tan mal cuando se fue. Ojalá que vuelva. Yo digo, para mí no me va a volver más. No me va a volver más. A mí no me va a volver más. Vamos charlando la negra. Sí. Sí, sí, chateando. Por ahí empiezo a aparecer, me parece. Ojalá. Creo, ¿eh? Ojalá. Creo. Vine para contarles. Vi la puerta abierta. La luz. Vi luz. Entré para que masajeen el lego. Me encanta. Pero además quería contarles de lo que está pasando en Villa Gesell. Que sé que lo han tratado y está... Todo el país está conmocionado por este caso. Por eso quería contarles algunos tips como para entender la historia. O sea, a toda hora, 24 horas, se lo están contando. Contando que hay 10 ragbears que están detenidos. Que están en la Alcaidía de Dolores. De la cárcel Dolores Alcaidía. Ahora ya pasaron. Estos días pasaron. Sí, antes de ayer. Alcaidía que estaba medio abandonada. La prepararon, la pintaron. Está hermosa comparada a toda la cárcel. Porque para ver, para los... Para estos 10, sí. Ah, ¿se la prepararon para ellos? Para ellos. Entonces los demás presos están enojados. Y los familiares están también enojados. Porque los familiares de los otros presos. Los familiares de estos tienen acceso un poquito mejor que los demás. Entonces hay una situación bastante complicada. ¿Y eso por qué? Porque los quieren proteger. Pero no hay... A ver, no está en un bipo porque tienen plata. No. Porque obviamente en una cárcel, quien mata en patota es un cobarde. Sí. Es un refugiado y un cobarde. Claro, que va a tener... Está en la categoría... Sí, está casi en la categoría violador. Casi en esa categoría. Entonces tiene que evitarle seguridad. No sabía el tema, pero me imaginé. Dije, ¿cómo cuando entren estos a la cárcel? Pendejitos así que hicieron lo que hicieron. Cobardes. 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 Y asesinos. Asesinos cobardes. Porque por más que los padres le pegasen a alguien de la manera que le estás pegando, ¿cómo no vas a saber, por más que tengas 20 años, que podés matarte? En la jerga carcelaria, en el conocimiento carcelario, en la convivencia carcelaria, eso está casi en la categoría violador. La cárcel van a tener que pagar por lo que hicieron y corresponde que estén encerrados. Pero obviamente el servicio penitenciario tiene que brindarle seguridad y eso está bien, está correcto. Por eso lo tienen aislado. Después irán, obviamente después que le piden la preventiva, la fiscal... Hasta que se enjuicien. Antes incluso. Antes. La fiscal tiene 15 días más 15 de prórroga que vencen el 18 de febrero próximo. Ahí tiene que mostrar las pruebas. ¿Qué es mostrar las pruebas? Mirá, yo te acuso de tal delito, te pido la prisión preventiva por tal o cual delito porque tengo estas pruebas. Ahí el juez de garantías va a intervenir y va a decir, ¿siguen o no? Posiblemente la fiscal le pida la detención a todos por distintos niveles de responsabilidad en un delito agravado que sería homicidio, aparentemente podría ser homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con la participación de dos o tres o más, por la participación de varios y por alevosía, por cómo lo mataron. Lo mataron de una patada, un testigo lo describe, le pegaron una patada cuando ya estaba vencido en el piso como pateando una pelota de rugby a la sábado. No, no. Pablo, tengo entendido que hay uno de los diez que no lo reconocieron en ninguna ronda de reconocimiento. ¿Eso cambia algo o no tiene mucha validez? No estaría sumando una prueba más contra la fiscal, sería en todo caso. Pero muchos dijeron, Alejo Milanesi, de él se trata, no lo reconocieron en rueda de reconocimiento y se va libre. Error. ¿Por qué? Porque vos hay que leer el expediente. Empezás a leer la información del médico legista cuando los detienen, los revisan a los detenidos y Alejo Milanesi tiene, o tenía en ese momento, muy lastimada la mano y los nudillos de la mano derecha. ¿Qué quiere decir? Se rompió la mano pegando trompadas. Con esa prueba la fiscal lo va a poner en la escena y le va a pedir la prisión preventiva. O sea, están todos detenidos. La fiscal va a ir por coautoría, partícipes necesarios, las distintas responsabilidades. Un autor material, que sería este Máximo Thompson, otros autores, coautores que también pegaron, otros partícipes necesarios. Todos tendrían una pena por esa calificación de prisión perpetua, 35 años de prisión. Ojo, esto lo tiene que sostener la justicia. Después va a huir a una revisión, que es la Cámara, y la Cámara Penal de Dolores va a decir, ¿está bien o está mal? Ahí posiblemente la Cámara te pueda decir, mirá, estos sí, estos no, y le baje la calificación a algunos, y algunos que le bajen la calificación se podrán ir en libertad, o bien tendrían una pena menor a esa, ¿no? Todavía no se sabe, es demasiado prematuro. Pero lo concreto es que todos están acusados de delitos, o de un mismo delito, con distintos niveles de responsabilidad. Y hasta el 18 de enero, de febrero, salvo una sorpresa, van a estar todos alojados en la alcaidía de la cárcel de Dolores. Ninguno va a zafar hasta esa fecha. Hay que ver después, si me pedís una opinión, yo creo que van a seguir un tiempo más, incluso a partir del 18 van a seguir presos, todos. ¿Eso es por lo mediático que se hizo el caso? Por lo duro del crimen, ¿no? Muy duro. Por lo espantoso del crimen. Hay descripciones que son realmente horrorosas, uno lo pasa medio por arriba, pero, a ver, vamos a volarlos para entender. Fernando estaba con unos amigos en el boliche. Se produce un incidente cuando empiezan a saltar, a hacer pogo, porque había un cantante adentro, empezó a hacer pogo, y ahí había demasiada gente. Un amigo de él se choca en medio del pogo con otro, que se le vuelca el vaso de vino y se ensucia. Aparte, el pogo es para eso, para saltar y tenés... Ahí empiezan a pegarle, dentro del boliche. Vienen los patobicas, los agarran a los violentos y los sacan por una puerta. A Fernando y los amigos, que no eran los violentos, fueron los que cobraron adentro, los sacaron por otra puerta. Hay un testigo que dice que lo ve a Fernando pidiéndole explicaciones por qué lo habían echado. Pero de buenos modales, preguntaba, pero ve un rato después que salen los violentos unos demonios. Que incluso había un policía que les pide documentos, pero lo que pasa es que a la vuelta había una pelea con un lastimado y el policía se va a la vuelta. Y ahí estos tipos empiezan a buscarlo. Fernando entra a un kiosco en donde compra un helado, la que estaba en el kiosco y el dueño del kiosco cuentan que Fernando dice... Había en el boliche, hay como 5 o 6 que me andan buscando para pegarme. Tenía miedo, tenía miedo. Lo que pasa es que nadie lo protegió. Cuando sale del kiosco con el helado, lo ven y empiezan a pegar. En ese momento, es como el otro día hablábamos, decía, nadie se mete, nadie... Es una reacción tan rápida. El del kiosco dice, bueno, salen, uy, borracho. No, ¿sabés las... Lo que puede llegar a cómo terminó esto, que terminó en un asesinato. A veces terminan en peleas, que son así, pero ya esto... Incluso algo más. Sí, claro, algo más de lo que pasó ahí que también queda claro por los testimonios repasándolo. Muchos dijeron, otra pelea más. Era de todas las noches, que se agarraron para un lado u otro. Nunca pensaron que era un grupo de asesinos que salieron a pegar, a matar. A ver, ¿el amigo Fernando no murió un tal Franco? Es una cuestión de azar. Es el que se ve en el video que está delante del auto, no es la víctima. Ah, es el amigo. La víctima está detrás del auto, que se ve cuando hay un video desde la vereda, que está en la misma vereda que los asesinos. Ahí se ve, sí, la agresión. El otro video, que parece peor la golpiza, es un amigo, que pasa que logra pararse y se va y sale rajando. Él no, y queda sentado, de las piñas que le pegan, hay un momento en que solo queda como sentado, apoyándose en una mano, tambaleante, y ahí viene Máximo Thompson de atrás, como si fuese una pelota de rugby, pateando un penal a la H, le pega una patada en un lateral de la cabeza y le produce una fractura que lo lleva a la muerte. No, 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 es un espanto lo que hicieron. Pero además, después se fueron, hay una testigo a la vuelta, que dice, pasa uno como sacado, violento, que era Thompson por la descripción, pero los que venían detrás, que también habían pegado, matándose de risa, ¡uh, qué policía le dimos, policía le dimos! Y además sabían que la policía lo buscaba, porque un policía sale a correrlos y ellos corren. Llegan a la casa, que habían alquilado, y se acuestan a dormir. Cuando la policía llega por el testimonio de esta vecina que los ve para el lado que salen, estaban durmiendo. Y además, sabían que lo buscaban, quizás no sabían que había muerto, pero que lo habían reventado a trompadas, sabían y a patadas sabían. Se despiertan. Cuando se despiertan, uno dice, y alguien se fue, sí, se fue Pablo Ventura, en un Peugeot 208 negro, y se volvió a Campana. Pablo Ventura ni lo conoce. A ver, lo conocen de nombre, porque es el chico bueno del barrio. El remero, el buen deportista, buen alumno, buen estudiante, y esto es un quilomero. Entonces, cada vez que se mandaba una macana, ¿quién fue Pablo Ventura? Es como un antagonismo, ¿viste? Decir, el que no puede ser de tan bueno que es, que se mande la macana. Lo decían en joda. Pero llegó la policía, y le dijeron lo mismo a la policía. La policía lo notó, y ese muchacho se comió cuatro días en cana, y tuvo que demostrar que estaba comiendo con los papás, y que después que se fue a tomar algo a la casa de un amigo, ni siquiera salió a bailar, porque fue a la casa de un amigo, de unos amigos, y se fue a dormir. Sí, que al principio nadie sabía, claro, no sabía hasta que se dieron cuenta. Fueron a buscar al asesino, y no era el asesino de un muchacho, que lo acusaron falsamente, y se comió cuatro días en cana por estos parados. ¿Que hayan dicho eso? ¿No es un agravante de algo? No es de la pena, dicen los abogados, sí de los beneficios que puedan llegar a tener en algún momento. ¿Sabes qué? Si le bajan, con esta calificación nadie, pero si le bajan la calificación a alguno, va a poder pedir, puede pedir una detención domiciliaria, una excarcelación, hasta tanto se realice el juicio. Con esta calificación, repito, no, pero si le bajan la calificación, sí. El juez, a la hora de decidir, tiene que evaluar esto. Y al evaluar esto, va a decir, ya me mentiste una vez, me desviaste de la investigación, me entorpeciste la investigación, me hiciste perder tiempo, me hiciste meter preso a un inocente, me hiciste gastar guita del Estado para investigar una mentira tuya, no te voy a alargar. Entonces, en eso, en eso le va a jugar en contra. No va a tener chance de una excarcelación, pero repito, para que se dé eso, tienen que bajar la calificación. Con esta calificación, son 35 años en cana. ¿Y ahora cómo sigue? Están declarando dos testigos ahora, y en las próximas horas, van a declarar los acusados. Cuando terminen los testimonios, ya con la prueba, van a pedir ampliar la declaración indagatoria. Nunca declararon, se quedaron callados todos, pero van a tener que declarar, van a tener que defenderse, si no, van derechito al juicio, con una pena en expectativa, que lo venimos diciendo, es de perpetua. Pero además, todos tuvieron la misma responsabilidad o no? Estuvieron todos pegando o no? Si se quedan callados, son todos. Son todos. Si tienen un solo abogado, la estrategia es media complicada. Las internas van a comenzar seguramente en los próximos días, cuando las noches pasen, y a las 8 de la noche, matemáticamente, todas las noches, y puntualmente, todas las noches a las 8, se apague la luz, se cierre la puerta del calabozo, y queden, como se dice en la jerga, engomados, hasta el otro día, a las 6 de la mañana, cuando el guardia diga, a levantarse. cuando los días pasan, y vos tenés esa rutina en la cárcel, la cabeza empieza a trabajar. Y si no se dan cuenta, te vas a dar cuenta de lo que te está pasando, y que esa va a ser tu vida en los próximos 35 años. Tremendo. Gracias. Nos vemos, un placer. Hasta luego. Que nos veamos. Vení pronto. todo mal. Gracias. Gracias.